Municipalidad de Iguazú presenta a Alejandro Antonovich en el micro de la Semana Gastronómica. Iguazú Avanza, gestión Marcelo Sánchez. En esta edición presentamos a Marcelo Gione, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de Puerto Iguazú, donde nos cuenta la importancia de tener esta Semana Gastronómica y el arduo trabajo que se está realizando para posicionar a la gastronomía local. Bueno, indudablemente que la importancia es mucha, que hay un gran esfuerzo de parte de la Asociación Agai de aquí de Puerto Iguazú en consolidar este evento. Esto tiene infinidades de detalles, porque justamente el hecho de que vengan cocineros argentinos, el de atenderlos, el de verde y también que van a venir cocineros de otras regiones, realmente es un trabajo impecable que están realizando, ojalá que se siga consolidando, que se amplíe cada vez más y que pueda mostrar las virtudes de la culinaria local, utilizando productos regionales, esto apunta mucho a la sostenibilidad también del destino, lo hace más atractivo, ya que hay mucha gente que busca que este tipo de acciones en concordancia con el medio ambiente se han llevado a cabo en los distintos destinos turísticos. Así que muy contentos acompañando este esfuerzo y este sacrificio que están realizando desde la GAI y nosotros, bueno, dando todo el apoyo para que el evento sea un éxito. Yo creo que está en un profundo proceso, está en proceso, y yo creo que la gastronomía local con los grandes emprendedores que no los voy a mencionar porque sé que no quieren que los mencione, pero realmente que vienen haciendo un trabajo y prestigiando la oferta gastronómica de Puerto Iguazú y por ende el turismo de Puerto Iguazú, estoy seguro que lo van a lograr y que la gente con el tiempo va a ir teniendo el sabor de la gastronomía de Puerto Iguazú y la va a ir difundiendo también. Así charlábamos con Marcelo Gione. Bueno, esto es todo por hoy, nos reencontraremos mañana. Iguazú Argentina presentó a Alejandro Antonovich en el micro de la Semana Gastronómica. Iguazú Argentina, empresa concesionaria de los servicios en el área de cataratas.